La Universidad de Playa Ancha cumple 70 años y como observador y protagonista de las transformaciones más relevantes que ha vivido la ciudad, la región, el país y el mundo, retorna este 2018 al lugar que le corresponde. El pensamiento y la reflexión crítica en todas las disciplinas del conocimiento y los saberes humanos. La serie de reportajes que hoy les presentamos vuelve a esas décadas de historia y desarrollo cruzadas por grandes avances pero también por momentos trágicos que explican el presente de esta universidad anclada en el territorio de Playa Ancha y en San Felipe, corazón del Valle de la Concagua. Miles de seres humanos e historias se han forjado al alero de esta casa de estudios que hoy se repiensa en función del aporte que puede hacerle a la humanidad. La Universidad de Playa Ancha La Universidad de Playa Ancha Con mucho orgullo cumple 70 años de existencia. Hemos transitado desde ser una sede de la Universidad de Chile, a pasar a ser una academia superior de ciencias pedagógicas y luego a ser Universidad de Playa Ancha, pero es una universidad que a partir de los años 1990 comienza a expandirse y comienza a complejizarse en distintas facultades. Hoy tenemos ocho facultades con una cantidad cada día mayor de personas que quieren estudiar en la universidad, pero yo diría que la universidad siempre tuvo una impronta, siempre tuvo una fuerza, siempre tuvo una energía y esa fuerza y esa energía está en los académicos, está en los funcionarios y está en los estudiantes. Es una universidad que es inquieta, es inquieta porque le inquieta el mundo, digamos, y siempre le inquietó el mundo, le inquietó la injusticia, la falta de equidad y lo dijo públicamente para que cambiaran políticas públicas y hemos procurado seguir en eso. Y es una universidad que se acompaña mucho, entre todos logramos acompañarnos mucho y poder salir adelante incluso en los momentos complejos y difíciles. Y hemos pasado por muchos momentos difíciles y complejos, pero sabemos que la complejidad y los momentos difíciles son nuevas energías para seguir transitando, caminando y creciendo como institución. Así que los 70 años nos pilla en un momento muy hermoso también para nosotros porque hemos logrado muchas cosas y particularmente mucho reconocimiento por la calidad de la propia institución. La universidad está haciendo aportes de distinta manera a la sociedad y siempre ha pensado que es una universidad estatal, siempre pensó que es una universidad estatal y lo es, pero sabemos que hubo épocas en que las políticas públicas no acompañaron a las universidades estatales y esperamos que esta nueva etapa que sigue tengamos mucho más apoyo del Estado para que realmente hagamos lo que siempre quisimos hacer, que es la vocación de servicio que tenemos con la sociedad. Estamos felices desde estos 70 años porque estamos desarrollándonos cada día más, estamos felices por hacer aporte a la investigación, a la creación, a la innovación, estamos felices por ser inclusivos, estamos felices por retomar un sello institucional y unos valores que queremos que se reflejen en todos nuestros estudiantes, pero también en toda la comunidad, estamos felices por el reconocimiento que se nos hace, estamos felices por apoyar y ser solidarios, estamos felices por ser consecuentes con nuestros valores originales. Los 70 años no han sido fáciles, sin duda, pero esta es una comunidad que ha logrado superar todas las dificultades y seguirá haciéndolo y es única en Chile, no existe otra universidad igual que la nuestra y por eso sentimos una tremenda responsabilidad por todo lo que hacemos. Decirles, aquí hay una historia, hay una historia de 70 años de compromiso, una historia de 70 años en que nos hemos debido a la sociedad de grandes personalidades que han estado en nuestra universidad y han pasado por ella, grandes intelectuales y grandes aportes que seguiremos haciendo hacia el futuro, porque la Universidad de Playa Ancha, digo, es absolutamente insustituible en Chile. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video